¡Suscríbete! Simplemente esperé este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, logando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves la boca castiga, tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido En este mundo, todo da vueltas, todo da vueltas Simplemente esperé este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, logando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves la boca castiga, tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Somos Internacional Pacífico El futuro musical del Perú Yo viví un sueño, luego de perder, me quedé en silencio De una triste realidad, que me hizo tanto amar Después vi que el tiempo me enseñó a olvidar No pensé que el sueño, no pensé que el sueño, fuera una realidad Que me hizo tanto amar, que ella me dejó llorando Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor en mi corazón Yo tuve un sueño, yo tuve un sueño, y cuando desperté, me di cuenta que era realidad Ella me dejó morir Ella me dejó morir Después vi que el tiempo me enseñó a olvidar No pensé que el sueño, fuera una realidad Que me hizo tanto amar, que ella me dejó morir Ella me dejó morir Ella me dejó morir Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor, qué dolor de amor Ay, qué dolor en mi corazón Voy a ser feliz Voy a ser feliz Voy a ser feliz No me dejó morir No me mire más No me mire más No hagas que me enamore más Dos alos de alegría me darás Si tú me vas Es que detenerte aquí, yo vivo arrepentido Contigo yo aprendí a sufrir, sólo aprendí a llorar Ahora métrate Déjame Déjame Márchate Y no vuelvas más Vete a donde nunca más te veas Quiero ser feliz Es que no soporto más Es que tu vida engañó Es que el amor te he amado, sólo me ha hecho daño Quiero ser feliz Por favor, quiero ser feliz No me mire más No me mire más No hagas que me enamore más Tú sabes que alegría me darás Y tú me vas Es que detenerte aquí, yo vivo arrepentido Contigo yo aprendí a sufrir, sólo aprendí a llorar Ahora déjame Déjame Márchate Y no vuelvas más Vete a donde nunca más te veas Quiero ser feliz Es que no soporto más Es que tu vida engañó Es que el amor te he amado, sólo me ha hecho daño Es que el amor te he amado, sólo me ha hecho daño Ya no existe el amor Ahora es el billete, el billete es el que manda Vete a donde solo te atrae la vida Pero me ha hecho una vez que el amor te he amado Y yo vivo arrepentido A la vez que mi amor te he amado, sólo me ha hecho doble Con tus veros y trabas, muchas condiciones le pusiste a mi amor Te creí sincera, que sé que bueno aquí perdí la razón En tus palabras hablaba de tu sufrimiento, de mucho dolor Tú me hiciste sentir, egoísta y ríe, al pintar tu corazón Hasta que un día un amigo me dijo toda la verdad A ti ya no te acepta porque tiene amantes que le dan mal Con ella no busques una relación sentimental Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Te me caíste mujer, te me caíste ya ves Yo te creí sincera y buena, y solo era de mostrar la moneda Te me caíste mujer, te me caíste que pena Yo no veía a verte de mi amor, solo de mi voz a vivir eterna Música Hasta que un día un amigo me dijo toda la verdad A ti ya no te acepta porque tiene amantes que le dan mal Con ella no busques una relación sentimental Es que ha cambiado, es que ha cambiado Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Y solo era de mostrar la moneda Y solo era de mostrar la moneda Te me caíste mujer, te me caíste que pena Yo no debía a verte de mi amor, solo de mi voz a vivir eterna Provao al chico Música 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 Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo Y ayer Y ayer Ahora soy feliz Por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Música Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz Por tenerte a sentir Por tenerte a sentir Por tenerte a ti Cantar Critaré Gritaré Gritaré Cantaré Cantaré Para ti Bailaré Para ti ¡Ahora soy feliz! ¡Gracias a ti! ¡Mudor! ¡Pravante, bro! ¡Gracias a ti! 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 ¡Vuelve, por favor, vuelve! Creíste que iba a morir de dolor por tu amor Pensaba que no iba a dejar de llorar yo por ti Me da mucha pena informarte que no fue así Ahora yo río, yo vivo y no es para ti No puedes creer que en la vida tú eres feliz No sabes siquiera pensar lo que me pasa a mí Fue mucho cariño que mi corazón te brindó Y tú me dejaste solito y sin compasión Sé que te arrepentirás y que un día volverás Tarde llegará llorando, vendrá suplicando a pedir perdón Sé que te arrepentirás y que un día volverás Tarde llegará llorando, vendrá suplicando a pedir perdón Tarde llegará llorando, vendrá suplicando a pedir perdón Tarde llegará llorando, vendrá suplicando a pedir perdón Ya te olvidé Ya te olvidé Ahora ya te ha pasado el tiempo Y sin querer te he vuelto a encontrar En tu corazón ya no hay más sentimiento Para volverte a amar Si me miras y querrás que me quede Y pretendes Y pretendas que me vuelva a enamorar Y arrojó otra mujer que me quiere Ya te olvidé y soy feliz de verdad Música Te juro que ya me olvidé Porque ahora tengo una mujer que me quiere de verdad ¡Susanne! Ya te olvidé Aunque no lo creas te lo juro y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque creas que miento y te lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que hiciste ayer yo por ti Ya te olvidé Ahora ya ha pasado el tiempo Y sin querer te he vuelto a encontrar En tu corazón ya no hay más sentimiento Para volverte a amar Y si me miras y querrás que me quede Y pretendas que me vuelva a enamorar Pero no ocupo a otra mujer que me quiere Ya te olvidé y soy feliz de verdad Vete mujer, mujer Ya te olvidé Mujer, mujer Vete mujer, mujer Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Para volverte a amar Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Gracias a Bellunio! ¡Somos Internacional Pacífico! ¡De Piura! ¡Internacional Pacífico! Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Dura mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir ¿Qué debo hacer? No sé Para no llorar mal Y no querer llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Yo viví para adorarte Y ahora tú te vas a coger No puedo vivir así Sufriendo, llorando por amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú Que me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti No sabes querer No sabes querer No sabes amar Producción de Walter Morocho Somos los dioses del ritmo Pacífico Quisiera no sentir Quisiera ser de piel Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir ¿Qué debo hacer? No sé Para no llorar mal Y no querer llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Yo viví para adorarte Y ahora tú te vas con él Y ahora tú te vas con él No puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti No puedo seguir así No puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Salud Salud Salud